Ave María, Ave Ave María, Ave Ave María, 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 Ave Dona de riposo y madre del sentiero, ora pro nobis. Ave María, ave, ave María. Ave María, ave, donna del deserto y madre del respiro, ora pro nobis. Dona de la sera y madre del recuerdo, ora pro nobis. Dona del presente y madre del recuerdo, ora pro nobis. Dona de la tierra y madre del amor, ora pro nobis. Ave María, ave, ave María. Ave María, ave, ave María. Ave María, ave María. Ave María. Ave María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.